Este, bueno, nosotros lo que venimos a plantear, digamos, básicamente, digamos, es la situación del productor, la situación crítica, la profundización. Nosotros decíamos que ya hace tiempo, en realidad, vienen disminuyendo los productores. Imagínense que en el 2008 decíamos que en realidad habían desaparecido 60.000 productores, mucho tiempo después, estamos diciendo casi el doble, que están desapareciendo a nivel nacional. Nosotros venimos a mostrar, digamos, la situación, un poco lo que se decía anteriormente. Comparábamos en el 2008, el kilo del ajo salía a 3 pesos. Hoy estamos hablando en el 2018 y el kilo del ajo está alrededor de 1,50, 2 pesos el kilo. Digo, veamos cómo retrocedió en realidad la situación, digamos, de la producción y lo que significa en realidad. Por eso es que en realidad venimos a mostrar al gobierno nacional y mostrar que efectivamente tome en sus manos y empiece a elaborar políticas integrales que tengan que ver con la producción. Necesitamos que el productor siga produciendo, necesitamos que el productor, su familia, los hijos en realidad tengan la opción y tengan la posibilidad de seguir produciendo, que es lo que hoy concretamente no estamos logrando. Bueno, los últimos minutos con Federico Salazar.